El Ayuntamiento de Arrecife tiene que ser consciente de que lo importante es que salga una herramienta consensuada y que salga lo mejor posible, que salga lo más perfilada posible, porque estamos hablando del plan que teóricamente tiene que definir cómo es la movilidad en la capital de la isla, que es fundamental, porque Arrecife no es solamente una localidad en la que solamente los residentes interactúan, es la capital de la isla, es una ciudad administrativa, una ciudad a veces le queda grande la definición, pero es así, es una ciudad también turística, es una ciudad de paso, de visita, en fin. Y hay una percepción general y después muchas particulares que vamos a poner sobre la mesa, si te parece. Vamos a ver, la general es que no hay debate político por falta de interés de quienes están representando a los ciudadanos en las instituciones. Hay una falta de interés por parte de los que gobiernan y cierta falta de interés también por parte de los que están en la oposición, que muchos de ellos cobran una remuneración por estar en esos puestos. En cualquier caso, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Arrecife es ser estricto con los plazos, es decir, si se reciben sugerencias o si se reciben aportaciones, pues tiene que tenerlas en consideración, porque yo creo que todas las aportaciones se hacen para mejorar un documento. Hay una cuestión ya más particular y es que seguimos viendo a Arrecife, siguen viendo a Arrecife en la casa consistorial y a quienes le encargan los planes, sea de movilidad, sea de lo que sea, que están todavía con la visión de que Arrecife termina en las cuatro esquinas y de que ahí, hacia arriba, eso ya no es Arrecife. Este plan tiene multitud de carencias precisamente por despreciar a los barrios, despreciar a la mayor parte de la población y a la mayor parte de la trama urbana de Arrecife. Quiero decir, yendo por ejemplo, hoy que es el Día Mundial de la Bicicleta, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, hay unos carriles bicis que se han ido haciendo a trocitos, primero frente al reducto, luego se hizo la obra de la avenida marítima, se cerró el tráfico, luego se reabrió, luego se está haciendo, terminó hace muy poquitos días, el tramo de carril bici pasando la escuela de pesca, antes se había hecho el tramo anterior a la escuela de pesca, pero han sido intervenciones fragmentadas y muy deslavasadas en el tiempo. ¿Qué plantea este plan de movilidad como red ciclista? Esa línea del litoral, llevarla, que es algo que ya estaba contemplado, llevarla hacia Portonaos en dirección a Costa Teguise, y luego habilitar un carril bici específico en la vía medular, reconfigurando el tráfico y la zona de paso de peatones. Lo destacable de este plan es lo escasamente ambicioso que se ha presentado, porque la línea del litoral, que ya estaba prácticamente culminada, y la vía medular, no es, eso no es, por ejemplo, si un vecino de Argana que nos esté viendo y que le gusta y que puede utilizar la bicicleta como medio de transporte, pues este plan no contempla nada para que se desplace hacia, por ejemplo, hacia Altavista, o para que baje de Argana hacia el centro de Arrecife. Las vías principales, no ya entre los barrios, los barrios entre sí, las vías principales no tienen definidos la interconexión entre barrios en este plan de movilidad con plataformas específicas para los ciclistas. Las baterías que hay más o menos contempladas implican, en el plan de movilidad se plantea así, la convivencia en la misma plataforma, es decir, en la misma carretera, en la misma calle, del peatón, con el coche y con el ciclista. Y eso es lo que añade peligrosidad. ¿Por qué se está planteando que este plan sea ambicioso? Pues, lógicamente, se han presentado alegaciones, Proyectos Lanzarote 21 ha presentado alegaciones a este plan de movilidad con la intención de que se vea a la bicicleta como un medio principal de transporte, no como un medio secundario de transporte. El precio a los barrios absolutos, que es donde vive la mayor parte de la población. Por eso decía antes que seguimos viendo, algunos siguen viendo a Recife, como la calle Real, la plazuela y poco más. Eso no es a Recife. Eso dejó de ser a Recife hace medio siglo. Pero en términos de planificación se sigue siguiendo ese parámetro. No.